Home Finders 24 ofertas a la venta, esta villa de lujo de 4 dormitorios con piscina en Alcudia. Muy cerca del mar y del centro de Alcudia ofrecemos a la venta esta villa de lujo de 4 dormitorios con piscina privada y garaje. La villa tiene una licencia de alquiler vacacional y se encuentra a 50 metros a pie del mar. La villa tiene aire acondicionado y calefacción. La villa ofrece 519 metros cuadrados de superficie habitable en una parcela de 1.084 metros cuadrados. Disfrute de la comodidad de 4 dormitorios y 4 baños. La villa está construida en 1997 y perfectamente mantenida por sus actuales propietarios. Cerca del mar, a poca distancia del centro de Alcudia y con excelentes vistas, ofrecemos a la venta esta villa de 4 dormitorios y 4 baños. Distribución, entrada, recibidor, 4 habitaciones, 4 baños, hermosa sala, cocina con electrodomésticos, jardín y piscina. Entonces, la villa tiene un jardín con piscina. Disfruta paseando por la costa y escuchando el mar. Cerca del centro de Alcudia. Si desea que su paraíso esté cerca del centro de la ciudad y a poca distancia del mar, definitivamente vale la pena visitar esta villa. Contártanos sin compromiso.